Si eres de los que no pone atención y todo critica, mejor no veas este video. Ya habíamos venido a la Quinta Italia en otra ocasión, frente a Parque Tezontle, y subí un video hablando de su buffet de cortes de carne, pizza y pasta, sin límites y sin letras chiquitas. El lugar es muy tranquilo y cómodo y con un ambiente muy familiar. Al final te cuento de una promoción de cumpleañero. Cuando pides buffet, todo te lo llevan a la mesa porque está recién preparado, desde los cortes hasta las 6 variedades de pizzas y pastas que puedes pedir, y la barra es solamente de complementos para acompañar, entradas, ensaladas, etc. Pero mucha gente que fue, reclamó porque no vio las carnes y todo en la barra, pero pues es porque no ponen atención, así que si vas, ya te la sabes. Esta vez vinimos a comer a la carta para mostrarte este otro lado del restaurante. Mi sobrino pidió la soda italiana de frutos rojos que venía en un vaso gigante de calavera, con perlitas de sabor que explotan en tu boca. Y para la mesa pedimos un clericot. En este lugar manejan sus dos variedades propias de vino, pero nos lo prepararon con su vino garnacha. Te presentan el corcho y te dan a degustar para verificar que tu vino está en buen estado, y que estás a gusto con las notas que ofrece. Este era muy afrutado, pero al final terminó siendo un cóctel. Lo sirvieron en copas y ¡salud! ¡A disfrutar! Los viernes tienen coctelería seleccionada al 2x1, y los jueves el buffet incluye un postre gratis. Llegaron los platillos y los pedí formaditos nomás pa' presumirte. La ensalada con pera, nuez y queso de cabra. Los canelones de espinaca con salsa de chipotle. Salmón sellado con puré de papa. Y la crema de tomate rostizado servida en un pan brioche. Mi sobrino pidió la pechuga napolitana que se veía deliciosa y muy bien servida. Le encantó. Comenzamos a degustar y para empezar la crema de tomate estaba brutalmente rica. Yo me terminé el mismo plato a mordidas. Si quieres ir a la segura, con el salmón no hay pierde. Pídelo sellado, es una delicia con el centro fresco y el puré de papa. Los canelones vienen rellenos de espinaca y gratinados, con su salsita de chipotle. Simplemente una delicia. Estos nos encantaron a los que amamos las pastas cremosas. La reina de la casa es la pizza napolitana, que hacen en horno de piedra. Y tengo que confesar que de la vez pasada para acá, mejoraron muchísimo su masa. Y esta vez era más ligera y con unos alveolos increíbles. Esta pizza traía jamón serrano, arugula, higo y una reducción de vinagre balsámico. Desde la primera mordida nos robó el corazón. Y te sirven un chimichurri de la casa para acompañarla. Una delicia. Yo me serví a ensalada y la gocé muchísimo. De tomar, pedí del menú Tiki un Luca con gin y frutos rojos. Estos cócteles son estilo hawaiano. Mi mamá se pidió una conga y al parecer le encantó. La gabachilanga pidió pasta larga a la boloñesa. Venía de bastante buena porción y le encantó. El noche azul, la quinta, es básicamente un azulito preparado con vodka, obviamente. Y también pedimos un apple spritz. El azulito obviamente traía gomitas y mi sobrino no se quiso quedar atrás. Igual pidió su soda italiana azulita. Y estaba maravillado porque brillaba con la luz. De postre pedimos las fresas jubilee, que las prepararon al pie de la mesa. Con su mantequilla, azúcar y van flameadas con brandy. Las pedimos junto con un tiramisú y el niño un gelato de chocolate que le fascinó y hasta quería que yo lo probara. Pero de toda la mesa las fresas nos robaron la atención al instante. Y es que sí fueron un gran acierto porque aparte es porción grande para compartir. Carajillo de conejito que le encantó a Nicole y mi prima se tomó un baileys. Probamos el tiramisú y también te lo recomiendo para compartir. Está enorme y delicioso. Mi mamá pidió un cappuccino y aquí los sirven bastante grandes y con buena presentación. La pasamos muy a gusto y ya habíamos dejado la mexaseñal por acá. Por último, la promo que te dije al inicio es que el cumpleañero no paga buffet si va acompañado de tres personas que pidan el buffet Quinta Grill. Si te gustó, sígueme para más recomendaciones.